Televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Noticias Aupur Televisión. A continuación veremos nuestros titulares de los hechos más relevantes que hicieron noticia en nuestro municipio, la región, incluso el país. Evaluaremos esta semana el uso obligatorio del tapabocas determinado en el nuevo decreto municipal el 065. ¿Se está haciendo bien su uso o no? En nuestra emisión de hoy se los contamos. Recordemos la importancia de acatar las medidas adoptadas por el gobierno local a través del decreto 065. Al servicio de la comunidad queda un tramo de la carrera 31 donde actualmente se adelantan las obras de pavimentación. Por otro lado se intervino el sector de aguas chiquitas en Pavón. La Secretaría de Educación Municipal informa a la comunidad educativa los motivos por los cuales no se está llevando a cabo la entrega del complemento alimentario. La comunidad de Cúrbata genera nuevos convites para mejorar el puente del sector, pero aún sigue a la espera de la construcción de uno nuevo. Conozca usted en qué consiste la neurocirugía y qué clase de traumas y patologías atiende. En nuestro espacio de salud les contaremos de qué se trata. No se despegue de sus televisores porque al final en Cámara Curiosa. La Escuela de Música del municipio queda entre las dos bandas ganadoras de la convocatoria nacional Estímulos 2020. Un vestido en Colombia moda hecho por urraeñas, una oportunidad de incentivar el arte y la tradición. Este viernes se dio el lanzamiento del primer Live Session hecho por Montaña Producciones en compañía de Opur Televisión. Interestelar, nuestro film recomendado para esta semana, una película épica de ciencia ficción estadounidense del 2014. En este tiempo donde la tecnología avanza, les presentamos unos audífonos más modernos de la actualidad, incluso muy asequible por su calidad y precio. Espere esto y mucho más al final de la emisión. Les damos un saludo a las personas que a esta hora llegan a esta nueva emisión de noticias a Opur Televisión. Iniciamos contándoles que desde el pasado jueves 25 de junio empezó a regir el decreto 065, donde se contempla como obligatorio el uso de tapabocas en todo el territorio urraeño. Situación que al parecer no ha sido bien tomada por los habitantes porque no lo llevan de la manera correcta o por lo general no lo usan. Ya está comprobado que el uso del tapabocas protege ante el contagio del COVID-19. En nuestro municipio, por la reactivación económica, está reglamentado por el decreto 065 que su uso es obligatorio. Debemos de utilizarlo porque es la única medida de nosotros podernos proteger. En el caso de la clientela, pues no a todos les agrada tampoco, pero es necesario hacerlo. Entonces, aunque no les guste, entonces la medida que tienen que hacer para ellos protegerse y también protegernos a nosotros, como en el caso de vendedores. Excelente, porque es para el bienestar y seguridad del municipio y de todas las personas acá, de la comunidad en Urrao. Si nosotros no nos cuidamos como ciudadanos que somos, con nuestro tapabocas fácilmente va a haber un contagio y no va a ser culpa de dirección local de salud, de salud pública, del alcalde. Eso es un compromiso de todos los urraeños, eso sería culpa de cada uno. Entonces, lo mínimo es utilizar bien su tapabocas, no usarlo debajo del mentón. Los que son lavables se deben lavar en la noche, apenas llegaron a su casa, lo lavan con agua y jabón. Resulta que encontramos mucho personal con su tapabocas sucio. El cuidado depende de nosotros mismos. La fuerza pública y las demás entidades solo pueden verificar el uso del tapabocas en los lugares públicos. De igual manera, el portarlo de una manera inadecuada no lo exime de estos controles y mucho menos de los contagios. Para nosotros ha sido una tarea muy complicada porque a la comunidad se les sugiere el uso del tapabocas para prevenir estos contagios y realmente algunos se tornan groseros, no les gusta, no toman conciencia del daño que se están haciendo ellos mismos y sus propias familias. El llamado es a los dueños de locales comerciales, conductores y demás empresas del municipio a que exijan el uso del tapabocas porque son ellos los que pueden ser sancionados. Además, lo que cuenta es el autocuidado y la contención del virus. A propósito del uso del tapabocas obligatorio, recordemos que está en vigencia el decreto municipal 065 que establece en otras medidas la prohibición del ingreso de personas de los municipios vecinos con casos COVID. El mandatario local, John Jairo Higuita, nos habla al respecto. Nuestra comunidad ha venido entendiendo, para esta administración es muy positivo que la comunidad horraeña todos los días haga caso al llamado de la importancia de la prevención y de la contención. Sabemos de la inconformidad e incomodidad a las personas que quieren ingresar a nuestro municipio, pero hemos sido claros bajo el decreto 065 que hasta el 8 de este mes no se autorizarán permisos a menos que sean que tengan que ver con fuerza mayor o temas de salud. Referente a nuestros municipios vecinos y corregimientos, pues la manifestación de ellos es que pueden ingresar, enviar sus cargas con el transportador y pueden sacar también sus alimentos hacia estos municipios, pero solamente entra el vehículo con el conductor, que será el quien puede entrar y el que puede sacar, con unos controles y un acompañamiento del equipo de salud pública. Por varias semanas la vía departamental que comunica con el Carmen de Atrato Chocó se encontraba cerrada por pérdida de banca. Esta semana se realizaron los trabajos pertinentes y ahora la vía se rehabilita para el transporte vehicular. Lo mismo ocurrió con el tramo de la carrera 31 donde se adelantan obras de pavimentación urbana. Por caída de la banca, hace varias semanas la vía que comunica a Urrao con el Carmen de Atrato en el departamento del Chocó estaba cerrada. El tránsito vehicular estuvo interrumpido por varios días y después de adelantar los trabajos pertinentes se hizo la apertura de la movilidad en el sector conocido como Aguas Chiquitas de la vereda Pavón. A través de la gobernación de Antioquia se hizo un trabajo que quedó en excelentes condiciones para la movilidad de nuestros campesinos y también para la movilidad de las personas que se mueven al departamento del Chocó. Uno necesita transitar diario de aquí para el Carmen o para el 7 o los que vienen de Quito. Tienen que dar la vuelta por Bolívar, entonces es mucho lo que se ahorran por aquí. Para acá se necesita la carretera buena, en buenas condiciones. En las obras urbanas del municipio se entregan tres tramos de vía en la carrera 31 entre las calles 24 y 26, más conocida como la Capitán Franco. Debidamente señalizada para el tránsito normal por este sector, en los otros tramos aún se continúa el proceso de ejecución del proyecto que contempla recursos superiores a los 3.800 millones de pesos con la interventoría. Son aproximadamente 300 metros lilianes de obra que se entregan en compañía del consorcio junto con la Secretaría de Tránsito y Transporte, debidamente señalizadas. Entregamos en este caso a la comunidad para su disfrute una vía con tres resaltos debidamente demarcados con el sentido vial. Entregamos aproximadamente siete cebras para la protección también, especialmente de las personas. Vamos avanzando en un 50%, eso quiere decir que muy pronto nuestra comunidad podrá disfrutar de esta obra tan importante. También se está buscando a través de la administración los recursos para el trayecto que queda sin pavimentar. Estas intervenciones mejoran la movilidad tanto en la zona urbana como la rural, permitiendo el transporte de carga y pasajeros, posibilita el intercambio comercial y económico entre regiones y barrios. Desde el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Departamental y Municipal se han adelantado las políticas necesarias para la entrega del complemento alimentario a los estudiantes. Para esta ocasión no se va a hacer, ya que hay algunos cambios en la operación. Veamos qué información hay al respecto. El complemento nutricional y alimentario es fundamental en el desarrollo integral educativo. En aras de esa importancia se ha hecho la entrega en los anteriores periodos. Para esta ocasión no se va a realizar por algunos cambios. Al respecto se pronuncia el secretario de Educación Municipal, Mauricio Cano. Decirle a los padres de familia un poco de paciencia por el tema de que no hemos vuelto a entregar restaurantes escolares. La gerencia de Maná decidió hacer un nuevo convenio y al hacer un nuevo convenio implica que el municipio debe adelantar una modalidad contractual. Entonces esto requiere unos tiempos y por lo pronto pues esperamos más o menos que en el transcurso de mes a mes y medio podamos entonces nuevamente volver a entregar los paquetes nutricionales para los niños y niñas y adolescentes. A pesar de esta circunstancia la educación no para. El compromiso de los directivos y docentes además de los padres de familia es real ante la situación de contingencia. El compromiso ha permitido que el calendario educativo avance con satisfacción. Aprovechar también para felicitar al magisterio. Son servidores públicos demasiado comprometidos con los estudiantes, inclusive este modelo de trabajo en casa hoy quizá exige más tiempo para los maestros de su trabajo, de su tiempo, trabajando inclusive más de las horas que muchas veces tienen destinadas y esto pues revisando talleres, montando los talleres, haciendo las entregas de los talleres y todo esto pues es un desgaste fuera de atendiendo a la gente también en el momento en que el estudiante lo requiera. Actualmente en el municipio hay 6.671 estudiantes matriculados, un número significativo que en su gran mayoría reciben el complemento restaurante escolar como es conocido. Esperamos entonces en la próxima entrega de notas las instituciones y centros educativos puedan recibirlo. Una de las principales problemáticas que han tenido en los últimos años los habitantes de algunos sectores de comunidades selváticas es el mal estado del puente Curbatá. Actualmente tienen como proyecto su construcción. Ante la imposibilidad de hacerlo, hasta ahora han tenido que recurrir a convites para habilitarlo. Cruzar por el puente de Curbatá se había vuelto una verdadera odisea. Incluso se exponía la vida de habitantes y los animales que pasan por el lugar. Ante la imposibilidad que se ha tenido de generar la construcción de una nueva estructura, los habitantes han tomado como opción los convites que hasta ahora les han permitido rehabilitar el tránsito. Todas las comunidades de Mandé, por ejemplo, Barrancón Basque, Brazo Seco, Pacurichichí, Curbatá, que era la anfitriona, todos. Bueno, nosotros lo que realmente necesitamos es la construcción del puente de nuevo. En el momento lo que logramos fue mejorar las condiciones. Eso se logró con el apoyo de la administración y toda la comunidad en general de Urrao que nos apoyó con los materiales. Cerca de 1.500 personas transitan y se benefician de este puente. De ahí la importancia de trabajar por su rehabilitación, mantenimiento o en su defecto construcción final. O sea, los esfuerzos es como lo que te digo, nosotros lo que logramos es hacer el convite para mejorarlo, pero seguimos ahí con la necesidad. Nosotros necesitamos que nos miren y que vean que hay una necesidad grande, que es un puente que une más de 1.500 personas, donde todos los niños de educación pasan a sus escuelas, o sea, muchas comunidades que estaban incomunicadas por el tema del puente. El acceso desde y hacia estas comunidades es necesario y por ello se debe hacer una intervención definitiva. Recordemos que la población requiere transportar los alimentos de la zona como plátano, arroz, además de la canasta básica de alimentos. En los juzgados municipales, a partir del 1 de julio habrá una forma diferente de atención al público con el fin de acatar las medidas de seguridad en estos tiempos de cuarentena a causa del COVID-19. Debido a la contingencia del COVID-19 en los juzgados del municipio, se cambiará la forma en la que se prestará la atención al público. Estarán al servicio de los usuarios las líneas telefónicas 850-2455 y 321-850-1567, a partir del 1 de julio, ya que la atención al público de manera presencial será sólo cuando sea realmente imposible hacerlo de manera virtual, tomando todas las medidas y protocolos de bioseguridad necesarios. Igualmente, se habilitarán varios correos electrónicos para realizar diferentes trámites y procedimientos relacionados con la dependencia. A partir del 1 de julio del 2020, los términos que venían suspendidos en algunos procesos desde el pasado 16 de marzo del 2020 se van a reanudar. La rama judicial vamos a trabajar sin atención al público. Pese a que se van a reanudar términos, la atención va a seguir siendo 100% virtual. Van a haber unas excepciones a esa virtualidad. Si usted, señor usuario, requiere que se le atienda de manera personal y presencial, usted debe solicitar al juzgado una cita. La personería municipal también cuenta con esa información. Por si alguno de los usuarios la desconocen, ya saben que pueden acudir a la personería. La neurocirugía es una de las especialidades médicas que se encarga del manejo quirúrgico de determinadas enfermedades del sistema nervioso central. Conozcamos un poco más sobre esta especialidad en nuestro espacio de salud. La cirugía neurológica abarca el tratamiento de todos los tipos de enfermedades del cerebro y el sistema nervioso. Procedimientos que pueden predecir posibles complicaciones futuras que afectarán el desarrollo general de gran parte de los sistemas y órganos con que cuenta el cuerpo humano. La intervención por parte de un neurocirujano no necesariamente debe ser cuando se tenga un trauma o se sufra algún accidente que afecte el sistema nervioso, ya que existen pacientes con enfermedades crónicas que, si no se cuidan adecuadamente, pueden llegar a complicarse. Hay pacientes que vienen sufriendo enfermedades crónicas como la hipertensión, el tabaquismo, la arteriosclerosis y desarrollan entonces un problema vascular cerebral agudo, aunque ya venían enfermos. Entonces son pacientes que tienen enfermedades de base, muchos de ellos usualmente de cierta edad para adelante, usualmente de los 50 a 55 años hacia adelante, desarrollan eventos cerebrovasculares, o sea, obstrucción o ruptura de un vaso cerebral y llegan a urgencias con una parálisis, con un compromiso para hablar, no pueden comunicarse, pierden la conciencia, están paralizados. Entonces prevenir el trauma craneoencefálico, no conducir bajo estado de embriaguez, no exponerse al riesgo de caídas, tener todo el cuidado cuando se trabaja en altura, usar el casco protector en el caso de las motocicletas, tener mucho cuidado con los límites de velocidad, etcétera, porque lo mejor con el trauma craneoencefálico es la prevención. Y en el caso de los ataques cerebrovasculares, tanto hemorrágicos como isquémicos, es decir, tanto el derrame cerebral como la trombosis cerebral, deben ser prevenidos con hábitos de vida saludables, controlando la presión arterial, no teniendo el hábito del cigarrillo, controlándose los niveles de colesterol y de azúcar periódicamente y en general haciendo deporte. Atienda las recomendaciones para llevar un adecuado tratamiento según lo anteriormente explicado por el doctor, evitando así el avance de trastornos derivados por problemas en el sistema nervioso. Bienvenidos a nuestra sección Lente Ciudadano, el lugar donde ustedes nos envían sus fotografías o videos de las cosas positivas o negativas de nuestro municipio a través de nuestro WhatsApp 311-221-4412. A continuación observamos el siguiente video donde vemos el andén obstruido, quien lo envía realiza la siguiente observación. Favor hacer un llamado a la Administración Municipal para que organice el sendero peatonal en La Pinera, ya que está siendo cubierto por la maleza e impide el paso de las personas. Esto ocurre en el barrio Buenos Aires, por la calle 15. Este agujero, según manifiesta el televidente, está allí hace aproximadamente un mes y se llena de basuras y moscas, lo que genera incomodidad entre los habitantes del sector. En la calle 27 con 29, un habitante del municipio realiza un reclamo sobre esta vía, ya que aparte de su evidente deterioro, la maleza de este barranco ya está llegando casi a la mitad de la vía, dejando como resultado gran dificultad a los vehículos para transitar por allí. Recuerden enviarnos sus fotografías o videos de las cosas positivas o negativas que ocurren en nuestro municipio a través de nuestro WhatsApp 311-221-4412. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información en Noticias Aupur Televisión. En los deportes, las clases de educación física continúan a pesar de la pandemia por el COVID-19. La opción virtual es hasta ahora la mejor oportunidad. Conozca en qué consiste el trail running y la forma en que se está practicando en nuestro municipio. Atlético Nacional tiene casos positivos de COVID a los que ya le están dando el manejo adecuado. Regresamos con más información en Noticias Aupur Televisión. Llega el momento de conocer cómo se comporta el clima para esta semana. Estas serán las temperaturas en Urrao para la próxima semana. El día lunes 6 de julio tendremos una temperatura máxima de 22 grados y la mínima estará en 13 grados. Para el martes 7 de julio la temperatura máxima será de 22 grados y una mínima de 14 grados, con fuertes aguaceros y tormentas. Por su parte, el 8 de julio la temperatura máxima estará en los 22 grados, mientras que la mínima será de 14 grados, tornándose nublado con considerable cantidad de nubes y tormentas eléctricas. El jueves 9 de julio contaremos con una temperatura máxima de 22 grados y la máxima de 14 grados, con bastante nubosidad y tormentas eléctricas. Y para el viernes 10 de julio tendremos una temperatura máxima de 22 grados y la mínima de 14 grados, con posibles aguaceros o tormentas. Conozcamos los indicadores económicos. El dólar finaliza la semana en 3.645 pesos con 90 centavos. La divisa norteamericana baja para este fin de semana. El euro se cotiza en 4.106 pesos con 60 centavos. El café de 125 kilogramos de pergamino seco sube para esta semana. Total de su precio 1 millón 59 mil 500 pesos, 8 mil 476 pesos para el kilo. Prepare su dinero. A continuación los precios de la canasta básica alimentaria. La panela por par tiene tendencia a la alza, 2 mil 800 y 3 mil pesos el precio promedio para este fin de semana. Una de las hortalizas de producción y consumo en el municipio es el pimentón, 3 mil pesos el precio actual. El precio actual para la piña oro miel por kilo es de 3 mil 800 pesos. La yuca se puede adquirir en el mercado a 2 mil pesos el kilo. La zanahoria tiene un precio actual de 2 mil pesos el kilo. A continuación las noticias deportivas en compañía de Juan Pablo Salazar. Bienvenidos a toda la información deportiva aquí en Noticias Aupur Televisión. Los estudiantes a pesar de la pandemia siguen teniendo sus clases de educación física, actualmente de manera virtual, con diferentes alternativas para que se mantengan activos físicamente. En este momento de pandemia los estudiantes y profesores tuvieron que recurrir a diferentes plataformas para poder dictar sus clases virtualmente, como es el caso de los profesores de educación física, que con diferentes rutinas de ejercicio mantienen activos físicamente a los educandos. Hemos tratado de mandar actividades donde los estudiantes, lo importante en esta época es que el estudiante esté físicamente activo, que pueda disfrutar del entorno urraeño, entonces hemos mandado rutinas que consisten en caminar, que consisten en hacer deporte al aire libre, obviamente de manera individual y respetando las normas de bioseguridad. Las clases de educación física a través de la virtualidad no han parecido agradables y motivadoras, ya que nos permiten ejercer nuestro cuerpo y salir de nuestra rutina de área. Como los estudiantes no tienen los implementos y los espacios que utilizaban para poder realizar la clase, los educadores les enseñan cómo pueden utilizar objetos de la casa, además de las recomendaciones para aprovechar los espacios y horarios establecidos por decreto en la contingencia. También se han mandado actividades donde ellos mismos construyan elementos para hacer ejercicios como mancuernas, con tarros plásticos, cuerdas, sin salir mucho de la casa, también pueden hacer otros tipos de ejercicios. Que el estudiante no se quede en la casa y asuma un rol sedentario, sino que trate de mantenerse físicamente activo, porque recordemos que el ejercicio, aparte de mantenernos bien, tiene otros valores agregados como es disminución de la depresión. Es importante entender que a través de la clase de educación física, los niños aprenden, ejecutan y crean nuevas formas de movimiento con la ayuda de diferentes juegos, las posibilidades lúdicas, recreativas y deportivas en general. A pesar de que estamos en tiempos de pandemia, hay algunas actividades deportivas que se pueden realizar dentro de la norma, cumpliendo con protocolos de bioseguridad. El trial running es una de ellas. Conozcamos en qué consiste y por qué es tan beneficioso para la salud. El trial running, un deporte que consiste en correr por senderos de montaña, huellas, rastros o caminos secundarios, una gran oportunidad para ejercitarnos mientras contemplamos hermosos paisajes. El equipo como tal, vamos programando caminatas por senderos que no conocemos. Esta semana hicimos esta caminata que subí al alto del PZ y nos internamos dentro del monte, caminamos dos horas y media y encontramos unos canalones, unos paisajes hermosos, mucha vegetación, mucha orquídea. Urrao tiene demasiada, demasiado sendero, sendero, ¿cómo te dirá yo?, ancestrales, senderos que tienen más de 400 años, 500. Entonces queremos también como esa parte de como no darle toda la carga al páramo, sino sacarlos por otros senderos que estamos conociendo y también como vender esa idea de que no solo el páramo es turístico, no. Urrao tiene mucho, mucho potencial. A través de estas caminatas también realizan una limpieza de los lugares a los que van. El deporte en montaña genera conciencia ambiental y se aprende a apreciar los espacios naturales, a tener sentido de pertenencia por cada uno de los entornos. En medio de la caminata también hacemos senderos de limpieza, caminos que la gente no transita, pero mantenemos pues mucho, mucho sendero limpio. Entonces, como para que nos den un punto más de libertad, un poquito para nosotros salir, salir a explorar otras caminatas que tenemos programadas porque queremos hacer todas las cosas bien. Invitar a los deportistas, invitar a personas que quieran ingresar, que quieran venir. La invitación está abierta para que la comunidad urraeña se anime a participar. Claro está, cumpliendo con los protocolos de seguridad y las normas en estos tiempos de pandemia. Atlético Nacional, el pasado lunes, confirmó que realizó varias pruebas en personal del club, encontrando casos positivos de COVID-19, a los cuales ya le están dando el manejo adecuado con los estándares de la norma sanitaria vigentes especificados por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Atlético Nacional informó que luego de haberles hecho la prueba de COVID-19 a 57 empleados, dos de ellos dieron resultado positivo. En su comunicado Atlético Nacional, informó a la opinión pública y a su hinchada que en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de velar por las condiciones sanitarias de la comunidad y por el bienestar de todos sus trabajadores, ha llevado a cabo las pruebas del laboratorio para la detección del contagio con el virus del COVID-19. Entre sus deportistas, cuerpo técnico y personal administrativo, ambos casos permanecen asintomáticos y están siendo monitoreados de manera continua, en condición de aislamiento estricto en sus lugares de residencia, mientras se realizan los cercos epidemiológicos correspondientes a los protocolos diseñados para tal fin. Y esto es todo en deportes, continúen aquí en Noticias Aupur Televisión con Daniela Pareja en Cámara Curiosa. ¡Hola! ¿Qué tal? Y les doy la bienvenida a todos una vez más a nuestro espacio cultural Cámara Curiosa. Hasta el 11 de mayo el Ministerio de Cultura dio el plazo para postularse a la convocatoria de Estímulos 2020, donde la Escuela de Música de Urrao participó y fue una de las ganadoras. La Escuela de Música del municipio envió un proyecto al Ministerio de Cultura en la convocatoria Estímulos 2020 para participar de un premio que le es otorgado a dos bandas del país. El premio es uno de los estímulos que da el Ministerio cada año. Se llama Premio Nacional a Escuelas de Música de Carácter Municipal del Plan Nacional de Música para la Convivencia. Es un premio de 20 millones de pesos. Uno tiene que elaborar el proyecto, lo elaboramos con el fin de fortalecer los procesos rurales que tenemos en el municipio desde hace dos años. Obviamente había evidencias de cinco años atrás en el que nos ayudaron pues como todos los directores que han pasado por la Escuela de Música. El ser ganadora de este estímulo no solo beneficia a la Escuela de Música con recursos económicos que podrán utilizarse para mejorar el proceso que deja cada año excelentes resultados. También abre las puertas para ser más conocida a nivel nacional, en este caso por el Ministro de Cultura. La idea es reforzar como te digo esos procesos con ese dinero y estamos muy contentos porque es un premio que se entrega cada año. Desde hace dos años nosotros decidimos descentralizar los procesos para que no solamente se beneficie el área urbana sino también rural. Tenemos iniciación musical en seis veredas. Pues ahora por la pandemia lo estamos haciendo de manera virtual entre comillas porque lo que hacemos es que mandamos los videos de las clases, los videos que publicamos en las páginas de Facebook de la Escuela de Música y la Casa de la Cultura. Llegan también a las veredas. Entonces estamos atendiendo a mucha más gente. La idea con este dinero es reforzar los procesos que ya se llevan con el fin de seguir incentivando este arte en los niños, jóvenes y adultos del municipio que son amantes de la música. Claudia Márquez, primera dama del departamento, crea un proyecto llamado Antioquia es Magia, con el fin de conocer todo el potencial turístico y artístico de Antioquia. En ese proceso se involucran distintos sectores que motivan la capacidad creativa de la mujer. Antioquia es Magia, es un proyecto de la primera dama departamental que lo que busca es enseñar las diversas características de la cultura antioqueña manifestadas a través del arte. Así le dijero, nosotros mandamos primero, cuando hicieron la convocatoria, mandamos todas las fotos, los datos de las señoras que manejan las colchas de retrasos y eligieron algunas y ellas están construyendo el vestido. Empezamos como a buscar y a rescatar y a reencontrar saberes artesanales que tengan que ver con la tradición textil. Entonces ahí fue donde buscamos pues como alrededor de Antioquia municipios que trabajaran el tema de las colchas de retrasos. Hicimos una convocatoria y nos pareció pues que las de Urrao tenían como un ADN súper particular. Urrao quedó entre los 20 municipios reelegidos y junto con la empresa Alado se crea el objetivo de salvaguardar las tradiciones y técnicas artesanales de Antioquia, en este caso la tradición textil como las colchas de retrasos. Fabuloso, me siento muy halagada y muy contenta de que hayan escogido a Urrao como uno de los municipios. En el momento estamos haciendo el vestido para que se va a presentar en Colombia Moda, es un proyecto de la gobernación, Antioquia es magia, me parece que es mucha magia lo que estamos haciendo porque no es fácil pero creo que va a quedar hermoso. Entonces ahora lo que estamos haciendo es un taller creativo donde lo que pretendemos es llevar la tradición de las colchas de retrasos con un componente de innovación y desarrollar productos a partir de esto, para que la gente encuentre como múltiples opciones de una misma tradición. Ahora lo que se pretende es desarrollar productos a partir de esta técnica y hacer que permanezca en el tiempo. El pasado viernes 3 de julio en el canal Montaña Session se estrenó el primer Live Session, esta vez con la canción Nuestro Hogar de la agrupación La Cueva, un tema con bastante acogida en el municipio. El pasado viernes 3 de julio, más exactamente a las 7 pm, se dio el estreno del primer Live Session, de Montaña Producciones en colaboración con Oupur Televisión y aunque fue un proceso de grabación de varias canciones con diferentes bandas, Nuestro Hogar fue la primera en darse a conocer. Parte de la necesidad de visibilizar todos estos procesos musicales tan bacanos que se hacen en el municipio, son unos Live Session que estuvimos rodando en el mes de enero, a inicios de este año, y periódicamente vamos a estar lanzando estos Live Session. Aprovechamos que él estaba por ese tiempo de vacaciones acá, pues Felipe ya tiene un premio internacional en Perú y pues quisimos apoyarnos con él para hacer estos Live Session y hacer estas grabaciones en vivo, nosotros hacer todo lo que tiene que ver con el medio visual, la grabación del video, la edición, y él iba a hacer la grabación del audio, así que decidimos asociarnos y empezar a hacer un registro de todo ese talento, de todas esas bandas. En Urrao la capacidad musical y artística es muy abundante, por lo que se quiso hacer un registro de todas esas bandas que por medio de la música muestran su amor al municipio y todo el talento que éste posee. Tuvimos inconvenientes técnicos porque realmente esto era un experimento, era la primera vez que se hacía esto en el municipio de Urrao y pues fue muy satisfactorio el resultado, pero más que eso la experiencia de haber compartido con todas esas personas, de haber tenido que superar problemas, improvisar, todo esto enseña y realmente creo que todos los que estuvimos involucrados ahí aprendimos mucho de la situación. La invitación es a apoyar el talento urraeño, suscribirse en el canal de YouTube de Montaña Session y estar pendiente de los próximos videos que estarán saliendo. Interestelar está inspirada en la teoría del experto en relatividad Keith Steffentors sobre la existencia de los agujeros de gusano y su función como canal para llevar a cabo los viajes en el tiempo. La película es dirigida por Christopher Nolan. Antes mirábamos hacia arriba preguntándonos cuál sería nuestro lugar en las estrellas. El futuro de la Tierra ha estado plagado de desastres, hambrunas y sequías. En 10, tenemos que afrontar el hecho de que no hay nada en nuestro sistema solar que pueda ayudar. Solo hay una forma de garantizar la supervivencia de la humanidad, el viaje interestelar. 8, te pido que confíes en mí. 7, Morph. Háblame, Morph. La historia que gira en torno a un grupo de astronautas que se adentran por un agujero de gusano recién descubierto en los confines de nuestro sistema solar. Siempre te querré. Permitiendo que un equipo vaya a donde ningún hombre ha ido antes. Un planeta que puede tener el entorno adecuado para sostener la vida humana. Siempre lo hemos hecho. Las compañías cada vez ofrecen mejores prestaciones en sus auriculares inalámbricos, con precios asequibles como la propuesta que desde hace un tiempo lanzó Xiaomi con los AirDots, uno de los más vendidos gracias a su calidad y precio. Los AirDots son uno de los auriculares más vendidos por su calidad y precio, ya que pueden costar entre 120 a 150 mil pesos colombianos. Con una conectividad mejorada, ambos auriculares se conectan directamente al teléfono, con lo cual no es necesario vincularlos previamente entre ellos. Los AirDots utilizan Bluetooth 5.0. También se encuentra modo de audio que nos permitirá usar los auriculares de manera individual, es decir, solo uno de ellos, modo audio mono. Su batería dura hasta 4 horas con una sola carga, mientras que utilizando este estuche como base de carga, se puede conseguir hasta 12 horas de autonomía. También cuentan con una certificación de resistencia al agua, por lo que podrás usarlos en días lluviosos y para realizar ejercicio. Mantienen un driver de 7,2 milímetros de reducción de ruido DSP, para mejorar la calidad de llamadas. Además, son compatibles con los principales asistentes de voz del mercado. Y esta fue toda la información en el día de hoy en nuestro espacio de Cámara Curiosa. No se despeguen para que continúen viendo lo bonito y lo feo y les deseo a todos ustedes un feliz fin de semana. Bonito, las labores de desinfección que se siguen realizando por parte de las empresas públicas de Urrao, en los distintos espacios de interés público y administrativo. Esta vez en la Ciudadela y el edificio del Centro Administrativo Cacique Toné, se llevaron a cabo esas actividades, que buscan garantizar la salud de todas las personas que deben visitar estos espacios para llevar a cabo sus trámites. Y claro, cumplir con todos los requerimientos y protocolos de bioseguridad. Una labor preventiva y muy significativa. Feo, la irresponsabilidad de algunas personas. Sin mayor reparo tiran las basuras a las calles. Estas terminan en los sumideros o rejas de alcantarillado, generando el taponamiento, lo que luego desencadena en un represamiento de las aguas lluvias que no tienen por dónde evacuar. Recuerde, amigos, ciudadano, que esto puede generar inundaciones. Cada cosa en su lugar. La basura en las canecas, por favor. Hasta pronto y feliz fin de semana.